La piña loca, increíble, ¿qué lleva la piña loca? La piña loca le lleva pepino, le lleva la piña de azucarón, salsa chamoy, sal, tajín, tortillitas jalapeño y una cereza. Esa es la clásica y la borracha, usted le puede agregar un shot de alcohol, del que más le parezca. ¡Oh, por favor! ¡Qué rico! Así que vamos a querer una para refrescarnos. Bueno, ya está lista. ¡Qué delicia! ¡Uy! ¡La minuta! Solvete, solvete. Mira qué rico. ¡Qué delicia!